Ya todos conocemos a Chocolatito González, Finito López y el Gallo Estrada. ¿Y si te digo que hay un joven de 24 años con todo lo que ellos tienen? Bam Rodríguez, el joven prodigio que está destinado a ser uno de los talentos más refinados y elegantes de los últimos años. Con una técnica tan pura y un talento nato, ha captado la atención a nivel mundial. Poseedor de desplazamientos hermosos. Preciso como un halcón en caza. A sus 24 años ya ha derrotado a cuatro campeones mundiales. Es campeón en dos divisiones. Ha vencido a grandes leyendas, con sangre de guerrero azteca. Y todo esto, con solo 20 peleas. Y si eso fuera poco, ni siquiera está en su mejor momento. Así que quédate en este episodio para presenciar el nacimiento de una futura estrella mexico-americana. Que te aseguro, en tres años será la nueva cara del boxeo mundial. ¡Eso es la nueva cara del boxeo mundial! ¡Eso es la nueva cara del boxeo mundial! ¡Eso es la nueva cara del boxeo mundial! Jesse James Rodríguez Franco nació en la ciudad del sur de Texas, San Antonio, un 20 de enero de 2000. Creciendo en un entorno humilde, cercano a su familia y con disciplina, Jesse se vio influenciado por su hermano mayor en el mundo del boxeo. El joven Jesse, con sangre 100% mexicana, comenzó a entrenar boxeo a la edad de 6 años. Y sus primeras tres peleas las perdió, lo cual llevó a sus padres a pensar que no era su deporte. Sin embargo, el pequeño insistió y empezó a competir. Años atrás, cuando tenía 12, escribió una carta decretando que algún día sería campeón mundial. Y lo plasmó en papel cuando aún era un pequeño, demostrando que los grandes sueños se cumplen si trabajas en ellos. Bam, en su carrera amateur, logró ser campeón nacional juvenil de Estados Unidos y medallista de plata en el campeonato mundial juvenil. Su técnica y estilo refinado lo llevaron a ser reconocido por todos los presentes. Además, se tomaba muy en serio los sparrings. El joven de 17 años debutaría en México, ya que en Estados Unidos la ley establece que debe ser a los 18. Por ello, se fue al país de sus raíces. Su rival, Eric Negrete, sería un reto para el joven debutante. Pero desde el inicio se notó lo fuerte que era. Rodríguez era precarido, elusivo y siempre entraba y salía con rapidez. Parecía un jovencito indefenso, pero eso no era más que una percepción errónea, hasta que se hacía evidente su talento. Para su cuarto combate, Bam se unió a las filas del reconocido peleador Robert García, quien ha sido entrenador de grandes leyendas como el chino Maidana y Nonito Donaire. Así que este entrenador tomó al prospecto a una edad muy temprana. Bam, con un estilo refinado y su técnica tan pulida, lanzaba japs y cruzados precisos. De pronto, conectó a su rival al final del primer round. Y con esta combinación, terminaría el combate. Un jovencito de tan solo 17 años haría sus primeras peleas de manera efectiva y perfecta. Para el año 2020, Bam Rodríguez tendría más exposición al debutar en una cartelera de top rank frente a su rival Janiel Rivera, quien se arrepentiría de haber subido al ring con él. Rodríguez había madurado perfectamente y ofreció una actuación tremenda ante los numerosos reflectores que lo rodeaban. Una vez que logró captar la atención de las nuevas promotoras, Rodríguez firmó con Matchroom Boxing, la promotora de Eddie Hearn. Su debut fue frente a Janiel Rivera, quien se arrepentiría de haber subido al ring con él. Rodríguez había madurado perfectamente y ofreció una actuación tremenda ante los numerosos reflectores que lo rodeaban. Vino la primera caída del mexicano Rivera, presagiando algo grande para el joven prospecto. Y de esta manera brutal, el mexicano se llevaría la victoria por knockout técnico, demostrando que la futura estrella estaba en ascenso y que esto solo sería el comienzo. Llegamos a la pelea más importante hasta ese momento, la que lo llevaría a ser conocido en todo el mundo. Era su primera oportunidad por un título mundial vacante en la categoría de peso super mosca. Llegó como reemplazo con solo tres semanas de preparación, pero su equipo decidió aceptarla. El mexicano Cuadras golpeaba fuerte en las zonas blandas y lanzaba potentes mazazos. Sin embargo, Rodríguez reaccionaba. Las cosas se calentaban y empezaban a intercambiar golpes, pero después Bam desplegaría un movimiento espectacular frente al mexicano. Ese desplazamiento fue hermoso, un movimiento que Cuadras ni siquiera vio venir. Fue en ese momento cuando nos dimos cuenta de que Cuadras no tenía a un pollito tierno enfrente. Bam buscaba acabarlo, pero el mexicano era muy resistente y con más experiencia. Sin embargo, la habilidad nata de Bam lo superaba. Cuadras no se dejaba caer y seguía peleando con todo. Después de 12 rounds, había un solo ganador y era el más joven. Rodríguez ganaría su primer título mundial. Ahora nos vamos al combate entre él y Rung Visai. Este tailandés era una leyenda en la misma categoría de peso y las cosas no serían nada fáciles. El tailandés tenía más edad, pero también más experiencia y eso se notaba por ambas partes. Buenas fuertes, vengan hacia atrás y adelante. Por momentos, el mexicano se animaba y cada vez que el asiático intentaba entrar, era neutralizado. Bam venía de vencer a un gran nombre y su confianza era mayor y se hacía notar. Sus movimientos eran tan limpios y precisos. Estaba que no se hacía que se hacía no. Bam es dominando con su habilidad de fuera. Y contra el enemigo de la lucha, el enemigo de la lucha. El enemigo de los grandes puntos. Y es que no se hacía. No se hacía. ¡Oh, Sarofesa es listo! ¡Bam Rodríguez! ¡Petito! Jesse, de esta manera, logró su primer campeonato mundial en el peso Super Mosca, con dos victorias consecutivas sobre grandes nombres. Bam, en este punto de su carrera, ya era una realidad. El mexicano Cristian González sería su siguiente rival. Con un récord de 15 a 1, llegaba para desafiar al campeón y quitarle su título. En este caso, Jesse era el agresor, el que proponía y no iba a dar una pelea fácil en esta ocasión. Conectaba limpiamente, lo llegaba a lastimar y poco a poco lo demolía. Su defensa es buenísima, casi nunca es golpeado. Sin duda, nos recuerda a lo que alguna vez fue Finito López. Es una buena performance. Después de 12 asaltos, el claro ganador fue el originario de Texas, llevándose todos los rounds. Con esto hizo una exitosa defensa de su título mundial, y las mejores cosas vendrían para Jesse. Su próximo rival titánico era Sonny Edwards. Era el campeón de la IIBF en el peso Mosca, y ambos estaban decididos a que este sería un combate en el que el knockout estaría garantizado. Sonny Edwards venía con toda la hambre y determinación de arrebatar el título. Tenía todo para lograrlo, pero Bam ya era un boxeador más maduro y con más experiencia. El británico era más agresivo, más fajador, pero no tenía la técnica que Jesse poseía. Jesse ahora tomaba el control y era quien imponía la autoridad. La técnica siempre supera al poder. De pronto, Jesse lanzó uno de los mejores golpes de toda su carrera. Bam sacó de la jugada al británico con ese golpe letal, que parecía venir del mismo infierno y conectó en seco a su oponente. Con esta victoria sumaría otro cinturón mundial más a su carrera, teniendo ya dos en su posesión. Llegamos al combate más reciente y el mejor hasta la fecha para Jesse. El gallo Estrada es alguien que no necesita presentación. Es una leyenda. Y ahora el mexicano se enfrentaba a un joven prospecto. Esto sería algo así como el paso de la antorcha. Bam sabía de antemano que esta sería la oportunidad de su vida. Estaba ansioso, preparado y enfocado para demostrarle al mundo su nivel. Y qué mejor que hacerlo ante la leyenda, el gallo Estrada. El gallo, tras venir de dos años de inactividad, no lucía tan mal. No era lento. Bam se movía rápido, contragolpeaba y de pronto sacudió las neuronas del mexicano. El gallo logró recuperarse, pero desde ahí se dio cuenta de que Jesse no era ningún pollito tierno en esto. Y fue entonces cuando vino lo que nadie esperaba. El gallo estaba siendo superado de todas maneras. La juventud de Bam era clave. Pero como todo guerrero azteca, no se iba a dejar humillar. Logró provocar la primera caída de Bam en toda su carrera. Bam sintió el gran poder de una leyenda, pero al parecer no estaba tan herido. Sorprendentemente, Rodríguez se levantó con aún más energía y autoridad. Y esto no pintaba absolutamente nada bien para el gallo. Un golpe al estómago, totalmente limpio, dejó fuera al mexicano. Bam Rodríguez acababa de hacer historia con esto y había confirmado que él era una futura estrella del boxeo. ¡Mark! ¡Adiós! 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 ¡OD燈or cups! ¡ежде! Jesse, hoy en día, increíblemente está compitiendo en el ranking libra por libra contra titanes como Beterbiev, Bivol, Inoue y Usik y tan solo tiene 24 años. sin duda es un talento generacional que no podemos perder de vista de ninguna manera es un joven con un futuro asegurado cuéntanos qué te pareció este gran peleador crees que pueda enfrentar a naoya y no en el futuro te leo en los comentarios esto fue tierra de noco